¿Qué tal amigos aficionados? Es un gusto recibirles en lo que es la fiesta de Triple A. La triplemanía, don Andrés Maroñas, don Jesús Úñiga, que es el evento grande que se vive cada año en Triple A para festejar un aniversario más. Triple A ha llegado a cuatro años de vida y se trasladó a la Plaza de Toros, la Concordia, para vivir esta fiesta del color y de la emoción. Don Jesús. Gracias mi querido Arturo. ¿Cómo estás? Andrés. Bueno, señoras y señores, espero que estén preparados porque las emociones van a comenzar de un momento a otro. Tendremos una función muy completa, integrada por relevos tijuanenses de campeón, de campeones, es decir, todos los integrantes serán campeones. Esto nos va a hablar muy de cerca el señor Arturo Rivera, pero además, relevos atómicos, una rivalidad que se está convirtiendo en clásica. Caris la momia y los payasos en contra de Tinieblas Junior, Máscara Sagrada Junior, Blue Demon Junior y Alcon Dorado Junior. Definitivamente creo que aquí hay mucha tela de donde cortar, son jóvenes que quieren destacar y el primer obstáculo en su carrera se llama Caris la momia para Blue Demon, particularmente y además para los payasos, los demás juniors. Pero eso no es todo, también tendremos una lucha muy importante al estilo del lumberjack. ¿Recuerdan ustedes aquella lucha de correas en la arena afición el pasado mes de abril? Bueno, pues también la triple manía se viste de gala y tendremos a las grandes estrellas de la triple A preparadas para luchar en esta forma, en esta forma, en esta modalidad quiero decir, de lucha de correas. El lumberjack, mi querido Arturo Rivera. Ese estilo que nació en Canadá y que se adoptó en los Estados Unidos y tiene una forma muy espectacular, porque es sin reglas, aquí se vale todo, como en botica. Y se tendrá la presentación de Lady Victoria, una dama que viene a contrarrestar un poco lo que es Miss Janet. Miss Janet sabemos que sale con The Killer y ahora Máscara Sagrada será acompañar por Lady Victoria. Hay que seguirla muy de cerca, no se la pierdan, es una dama, además de guapa, tiene lo suyo luchando, Andrés. Así es, Jesús. ¿Cómo estás? Amigos de Televisa, es un placer saludarlos. Ahora, pues, llegar a esta función es lo que los luchadores están esperando, la triplemanía, la función de postín, donde los gladiadores se preparan arduamente. Para llegar recordamos, pues, varias muy importantes, como fue la primera en la Plaza México, también en Río Nilo, en Guadalajara, el año pasado en Orizaba. Así que se espera una función redonda, donde aparecen los relevos tijuanenses y es campeón de campeones. Todos los luchadores que aparecen, pues, son campeones de algo, el caso de Perro Aguayo, de Conan, de Pierrot, de Psicosis, del Villano Tercero, Pimpinela y Pantera. En esta batalla van a salir chispas Arturo Rivera. Sin duda alguna, el cartel se ha conformado precisamente para la fiesta, para la fiesta de aniversario. Hay otra que será en Tampico, pero ya les estaremos hablando de ello. Por lo pronto, a nombre de don Alberto Salazar en la producción y dirección general, sean bienvenidos a nombre de todo el personal del Estudio B de Televisa Chapultepec. Comenzamos la emoción. Bienvenidos. Comenzamos la emoción. El hombre que rechazó. La gloria de un puesto de elección popular, la dicha de una presidencia municipal y desde luego la inmortalidad del puesto político cuando es ganado a pulso. Este hombre rechazó todas esas cosas para dedicarse a la lucha libre profesional, todo el mundo de la lucha libre lo conoce como Carmelo Reyes, cien caras. Volcado en el barrio de Bronx, de Manhattan en la ciudad de Nueva York, de ahí brincó al Japón. Ahí conoció una dama de dotes increíbles, recursos inagotables y la adoptó como seco. Esta noche viene el hombre selvático de la urbe de hierro, Giller y Miss Janet. Su fama la ha ganado a pulso. Cufre una de las páginas de nuestras tradiciones. El 12 de noviembre, cumple a Dios. Es un radiador que me gusta mucho a los canciones. Su elenco tenernoso. Su presencia impactante. Su fama inagotable. Aquí tenemos al hombre que ha llegado a la justicia. Respetando una tradición de nuestro México. ¡Bagista La Parca! 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 Son los antecedentes. Lumberjack es de los hombres, de los leñadores, mi querido Beto Salazar, cuando ya le rompieron la máscara, máscara sagrada. Los leñadores cuentan la leyenda. Y aquí se pasa la parte y vean. ¡Vámonos! A correr bandidos y le caen como aboneros en pincena. ¡Eso es todo! Lo toma Halloween. Y la orquesta de esta forma al cual el lateró. Y decíamos, los leñadores cuando se iban a pelear entre ellos, les hacían un círculo. Y el que se saliera de ese círculo ya, Michané, le dio a Lady Victoria un sillazo. Le dio a Lady Victoria un sillazo. ¡Esta desalmada, Michané! ¡Qué bárbara! Y ahora la va a patear. Y pues los leñadores tenían esas reglas. El que se saliera del círculo es que ya los quería pelea. Y para que se le quitara lo sabroso, a cinturonazo lo regresaban al escenario. Y así hasta que hubiera un vencedor. Y es como nace el Lumberjack. Los antecedentes que se conocen. Conan ya se subió, vean. Pues Conan dice, ¿qué hay que traer? Quieren la salea del tirante, se la regalo. Y aquí está, ¿no? Ya se la llevan, mira. A esta guapa Lady Victoria, pues, efímero su paso, ¿no? Ahí los acomediros que no faltan. ¿Te gustaría cargar? Sí, a mí sí, la verdad. ¿Te gustaría cargar? No, nadie lo... Oye, nada más se faltó decir una cosa acerca de estas luchas como antecedentes. Es la segunda que se lleva a cabo en México. Sí. La primera fue la afición de Pachuca en abril. Exactamente. Y mira la parca bajando al tirante. Y aunque antes le lleve su brindita, qué bárbaro. Y la gente lo pesa, si ya se viene la tirante. Yo creo que toda gente hubiera querido esto hace años. Definitivamente la justicia tarda. Pero llega. Mira, no lo deja su vida. No, 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 que no lo dejen, hombre, total. Denle más, denle más. No le permiten que suba la parca. Se interpone en el camino. Y ahora sí va a terminar morado, no precisamente de coraje. Nunca lo pensó. Nunca lo pensó el tirante. Pobre, pobre. Le cayeron, pero en serio. Y todos, eh. Ruros y técnicos, sí. La gente ya se metió en la batalla. Y lo va a derrotar. En la vanguardia, sí. Es que estas luchas es un límite de violencia. Mira. No, no. ¿Quién lo para? Está crecido, Pierrot. Está crecido. ¿Y va con quién? Pues con Conan. Y una de esas. Los demás corren, dicen, si con nosotros no es el problema. Pero, ah, caray, a máscara sagrada, qué duro le están dando. Y a Pierrot le quitaron el bote. Y ya lo están pateando Pierrot. Ya no tendría que estar en esta lucha. Pero aquí ya se generalizó todo, eh. Vamos a ver. Conan toma el bote. ¡Le mete en el bote! ¡A Pierrot! ¿Qué van a hacer? Conan, la parca. ¡Vamos, con pierrot! Coloma se aturdiza. ¡Qué pasajero de un puro busco! ¡Lo reciben a la santanera! Saben que son bien tranquilos los micro buseros. Aquí, por lo pronto, el bote sigue. Psicosis también. Le dicen, qué parejita. Vamos. Psicosis no sabe ni dónde está. ¡Otra vez! Y no se sale. ¡Qué bárbaro! ¡Qué batalla esta del hombre ya! No, hasta tuvo que ver ahí el bote. ¡Qué barbaridad! La gente está enloquecida. Oye, a Octagon no le han dejado hacer nada, eh. Pero a la... Nada. A Máscara Sagrada hay que señalarlo. Ya le abrieron la frente. Le dieron 20 mil sillazos. 12 patadas en las pompas. ¡Aguas! ¿Qué es lo que llevan ayer? ¡Tiene una mesa! Oye, cerraste bien tu casa. No sé que vayan a traer tu televisor también. No, no, no. Espero que no. Pero ahí está Máscara Sagrada ya. Dándole a The Killer. Bueno, pues. Interesante, interesante la batalla. Con un sabor muy especial. Eso sí que quede muy claro. También Halloween. Así ya... Él no fue invitado. Pero ya estaba participando. Esto ya se generó. Ya se volvió el pandemonium. Aquí, mi Janet. Qué bárbaro. Qué violenta. A Halloween lo están poniendo. A ver, van a subir la mesa. Van a subir la mesa mientras vemos a mi Janet. Y no para comer. A lo mejor hay picnic y no nos han inventado. Oye, sí. Cuidado, cuidado. Ah, Halloween le van a dar un no me olvide si se lo merece. ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La mesa! ¿Ya no aguantó? Sí. Sigue cenando, le gritan. Sí. Aquí mi Janet violenta sobre Máscara Sagrada. Ya volaron. Y miren, nada más. Quedó reducida nada la mesa, mi querido Jesús. Con la humanidad de Halloween. Máscara Sagrada sufriendo en serio. El bote todavía en aparición. Se lo ponen a Henry Metal. Aquí el sillazo en la respuesta de Máscara Sagrada. ¡Qué clase de lucha! Aquí quejándose 100 caras de faun de octagón. Los referis ya no saben ni para dónde voltear. Patada sobre el bote. ¿Quién lo creerá ahora en la humanidad? Ya no sabemos porque decíamos se generalizó. Aquí. Súper calor, oye. Súper calor. ¿Qué encendido? Todos. Todos, mira cómo andan. Como señalábamos, no fueron invitados. Pero dijeron, yo vengo, yo participo. Hasta la mesa, hasta la mesa terminó. Terminó más. Y ahí Pepe, tropicado, que te lo pongo. Que te lo pongo. A ver quién se ve. Ahora Gocilla por ahí. ¡Qué bárbaro! Es que este es el hombre Jack. Y la gente está en serio, en serio enloquecida. En el buen sentido de la palabra. ¡Y vámonos a The Killer! Se nos había olvidado que era cinturonazos. Este se bajó a saludar a... Oye, pero Pierrot, mira. Pierrot anda dando cinturonazos a los que no debe. Él debe estar luchando. Pierrot, no, ya luchó. Él ya no va. Ay, ya no. Ay, qué bueno que me avisaron. Fue campeón de campeones. Acá, chiquazo. Sí, los que están en la escena. Oye, pero le tienen que dar a los luchadores. No sé si a su compañero. Está en la escena. Se puede que están en barcos, tagones, máscaras agradas. Contra bien, caras, heavy metal. Bueno, pues aquí juntan las sillas. Tal parece que ya terminó la fachanguita. Y quieren irse, ¿no? El borlote, el borlote sigue. Mira nada más. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Uy! ¡Un guerrero! ¡Qué bárbaro! Cuatro sitias, ¿no? Le doyó hasta la factura de la fe de Balthus. Me parece que para el contembre. ¡Qué caray! Pues está en serio la batalla prendiendo a la gente. Octagón va a buscar al tirante. Si le dice, ¿quieres que te bajes? ¿Quieres que te bajes nuevamente? Aquí la parca. Pues la parca no. Tampoco está en la batalla. Ah, no sigue en sí, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí, ¿qué es? Pues la gente sigue en el alboreto. Ah, es que Conan ya tomó a Miss Janet. ¿Qué, qué, qué trae? Y aquí ya va a llegar a defenderla. Llega muy bien de Chile, aunque le cuesta. Le cuesta 20 mil hebillazos. Pero está salvando a Miss Janet. Eso se llama. Y aquí ya la están correteando. Dicíamos. Se le aparece. No, porque la dice Miss Janet. Hombre, ¿qué es lo mejor que se pinta así? Ay, por Conan es un caballero finalmente. Bien, por Conan, ¿eh? Sí. Por favor, pues no me hagan. ¿Sabes qué está haciendo Conan? ¿Sabes qué está haciendo? Nada más que ya no intervenga. Eso es importante. La está advirtiendo. Sí. ¡Vámonos! Un tope. Porque ha intervenido tanto y a la parca le quieren quedar. Porque está, está luchando. Es de las que está luchando. Y de los que más le han dado, dice, ¡Qué obole, qué obole, vatos! Y aquí, como así, nuestro compañero camarógrafo también está lluviendo. Pues sí. Miren nada más cómo ya está la silla doblada. Este cráneo sería el que recibiría ese impacto. A mí lo que me impresiona es la paliza que le están poniendo la máscara. Pregúntale la máscara sagrada. Sí, ¿verdad? Sí, pregúntale. Bueno, pues ahí está mi Janet dentro y fuera del cuadriatro. Así lo de los suyos. ¡Mira! ¡Ay! Llegó una invitada que sí, de verdad, la va a poner en su lugar. ¡Ay, mi victoria! ¡Ah, qué bueno! El golpe de chato. Bueno, pues aquí está. Aquí está lo que yo quería ver. Vamos a ver, vamos a ver a mi Janet. Es mi gallo. Aunque le están sonando, pero le está dando chance. Nadie lo cansa. Aquí está, aquí está la rueda. ¡Vamos! ¡Venga, Arturo! ¡Y Alvarito emocionado! ¡Venga, Alvarito! ¿Cuál es su favorito? Y ya las mamas se trenzaron en sabroso duelo. ¡Era lo que yo quería ver! 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 ¡Que alguien le tosiera a Bucanet para demostrar que es lo mejor! ¡No hay otra como ella! ¡Mira nada más que de hecho nada, Jesús! ¡Uf! ¡No! ¡Esto está de verdad! ¡Para que usted lo anote en su memoria! ¡Triple Manía 4! ¡Pues nada! ¡Aquí están los capitanes, eh! ¡Aquí están los capitanes! ¡Y máscara sagrada derrota y lleva al equipo! ¡A su equipo el triunfo, Jesús! Definitivamente polémica, llena de emoción, llena de cosas increíbles, de situaciones insospechadas. Esta lucha de Lumberjack, esta lucha de Correas, ganan finalmente los técnicos. Pero ahora sí, ni Jeanette fue opacada del ensayo. Fíjate que también los rojos fueron allá a levantarse la mano. Estaban felices, porque lo que valió la pena fue el agarrón de mujeres. ¿Dónde va a terminar esa rivalidad? Donde usted la vea anunciada, vaya, vaya, porque van a salir chispas. Bueno, caray, hemos sido testigos de la triple manía. Festejo triple A en Orizaba. La historia continuará el 15 de julio en Ciudad Madero. Pero por lo pronto, con estas emociones, gracias. Hemos llegado al final de esta triple manía, donde don Luis Cabrera en Orizaba, Veracruz, acompañado de Héctor Armando Ramírez Arreguín, estuvieron en la producción e iluminación en el Estudio B de Televisa Chapultepec. Bajo el mando de don Alberto Salazar, les queremos decir gracias. Esto fue Lumberjack, triple manía. La emoción máxima. Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga y Rivera Arturo. Le decimos hasta siempre.